Yo me siento matado, cuido a los míos, a mi familia Siempre cumplo mis palabras, no me llevo de la envidia Orgullado de donde vengo, nunca lo puedo olvidar Ahora tengo un hasta Martin y una casa con tu hermano Tengo todo lo que quiero, en mis sueños lo viví Yo no envío mi destino, eso Dios lo quiso así Claro que conozco el miedo, no te lo puedo negar Vine para ser leyenda Tú me vas a recordar